Después de todo lo que hemos vivido, hoy más que nunca vamos a festejar. Como lo que somos, un solo México. Reiremos y cantaremos juntos, celebrando en grande el cumpleaños de nuestra patria. Un solo México, la fiesta. Septiembre 15, 10.40 de la noche, por las estrellas. Después de todo lo que hemos vivido, hoy más que nunca vamos a festejar. Como lo que somos, un solo México. Reiremos y cantaremos juntos, celebrando en grande el cumpleaños de nuestra patria. Un solo México, la fiesta. Septiembre 15, 10.40 de la noche, por las estrellas.